creer en sus profetas sábado 23 de abril 2022 levítico 10 castigo de nadab y avió nadab y avió hijos de harón tomaron cada uno su incensario pusieron en ellos fuego pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante del señor fuego extraño que él no les había mandado entonces salió fuego de la presencia del señor y los consumió y murieron delante del señor entonces moisés dijo arón esto es lo que habló el señor diciendo me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo y arón cayó luego moisés llamó a misael y alzafán hijos de usiel tío de arón y les dijo acérquense y llévense a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento ellos se acercaron y los llevaron con sus vestiduras fuera del campamento como dijo moisés entonces moisés dijo arón y a sus hijos eleazar e itamar no dejen suelto el cabello de sus cabezas ni rasguen sus vestiduras para que no mueran ni haya ira sobre toda la asamblea pero sus hermanos toda la casa de israel llorarán a los quemados y a quienes el señor quemó tampoco salgan de la entrada del tabernáculo de reunión no sea que mueran porque el aceite de la unción del señor está sobre ustedes entonces hicieron conforme a la palabra de moisés entonces el señor habló a arón diciendo ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando tengan que entrar en el tabernáculo de reunión para que no mueran esto será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones para hacer diferencia entre lo santo y lo profano entre lo impuro y lo puro y para enseñar a los hijos de israel todas las leyes que el señor les ha dicho por medio de moisés los sacerdotes yerran en el servicio moisés dijo a arón y a sus hijos eleazar e itamar que habían quedado tomen la ofrenda vegetal que queda de las ofrendas quemadas al señor y cómanla sin levadura junto al altar porque es cosa muy sagrada han de comerla en un lugar santo pues esto les corresponde para siempre a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas al señor porque así me ha sido mandado comerán también en un lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho de la ofrenda alzada porque estos les corresponden a ti y a tus hijos de los sacrificios de paz de los hijos de israel con las ofrendas de los cebos que se han de quemar traerán el muslo que será alzado y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del señor estos les corresponderán para siempre a ti y a tus hijos contigo como el señor ha mandado después moisés pidió con insistencia el macho cabrío para el sacrificio por el pecado y aquí que ya había sido quemado él se enojó contra leazar e itamar los hijos de arón que habían quedado y dijo porque no comieron la ofrenda por el pecado en un lugar santo es cosa muy sagrada y él se la dio a ustedes para cargar con la culpa de la congregación a fin de hacer expiación por ella delante del señor puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario entonces debieron haberla comido en un lugar santo como yo mandé a arón respondió a moisés he aquí que ellos han ofrecido hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante del señor y a mí me han acontecido estas cosas si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado habría sido acepto a los ojos del señor moisés oyó esto y le pareció bien servicio cristiano capítulo 11 la obra misionera médica escuelas de cocina me fue indicado que estimulase el establecimiento de clases culinarias en todos los lugares donde se está haciendo obra misionera médica todo incentivo que induzca a la gente a reformarse debe serle presentado hágase resplandecer sobre ella tanta luz como sea posible enseñésele a hacer todos los progresos que pueda en la preparación de la comida y estimúlesela a impartir a otros lo que aprende deben darse cursos sobre arte culinario se ha de enseñar a la gente cómo preparar alimentos sanos se le debe mostrar la necesidad de descartar los alimentos perjudiciables pero nunca debemos propiciar un régimen de hambre es posible tener una alimentación sana y nutritiva sin el uso de té café y carne la tarea de enseñar a la gente cómo preparar un régimen que sea la vez sano y apetitoso es de la mayor importancia un mensaje oportuno no puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias a todos los que son verdaderos misioneros a todos los que creen en el mensaje del tercer ángel a todos los que apartan su pie del sábado para que consideren el mensaje del capítulo 58 de isaías la obra de beneficiencia ordenada en dicho capítulo es la que dios requiere que su pueblo haga en este tiempo es obra señalada por él no nos deja en duda en cuanto a donde se aplica el mensaje y al momento de su cumplimiento señalado porque leemos y edificarán los de ti los desiertos antiguos los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar el monumento recordativo de dios el sábado o séptimo día recuerdo de la obra que hizo al crear al mundo ha sido desplazado por el hombre de pecado el pueblo de dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley y cuanto más nos acerquemos al fin más urgente se vuelve esta obra todos los que amen a dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos son los restauradores de la senda en que se ha de andar la verdadera obra misionera médica está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de dios entre los cuales se menciona especialmente el sábado puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de dios su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de dios en el hombre este es el ministerio que el pueblo de dios debe realizar en este tiempo este ministerio debidamente cumplido impartirá ricas bendiciones a la iglesia